La noche llegó, saco el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía Baby, una vez que te monte, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, jude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude, sude, oh yeah No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Mío tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control A ver en cualquier quien el sabor, a bajar que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos No es que darme el guille, pero siempre gano la partida Soy muy tan navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida Has visto a una chica tan sexy y atribuida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo Tan linda muñequita en el ambiente como yo Oh, 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 baby, tú puedes hablar, pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube Píbetelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go, baby, go, ba, mira cómo no se acude, cude Pensíguelo, dale más que rimo hasta que sude, sude No dirás nada, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Mío tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Averigua quién tiene el sabor Avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo me llevo al cielo Seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego Seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo Te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Si te vas conmigo Te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca